Música Como ustedes se pueden dar cuenta mis amigos son lugares muy hermosos aquí Rolar por aquí por la orilla de la costa Se van a poder ver La inmensidad del océano Una isla por allá Increíble Aunque no puedo volar dentro del océano Porque no traigo flotación device Tengo que mantenerme cerca de la costa En el eventual caso de que algo suceda con el avión pueda ser glide Voy a aterrizar cerca de la costa Hermoso, el agua aquí, el color del agua del mar es opalina Como verdosa Beautiful, hermoso Vamos a tener un frente frío que viene del norte A por Veracruz A un punto lo vamos a agarrar Y va a poner a yofar todo el resto de la ruta Increíble Ya casi llego a mi altura Asignada a 8000 pies Tiene un poquito de tailwind Eso me va a ayudar Todos mis instrumentos están establecidos Pero un poquito largo el vuelo Casi 4 horas A Tampico Pero lo vamos a disfrutar bastante Ahí está mis amigos Hermoso Poder volar en este tipo de avión En este tipo de regiones Y claro Es invaluable Como ustedes pueden dar cuenta O mejor dicho Indispensable El tener La capacidad por instrumentos Porque no Hay forma De navegar visual En estas condiciones Lo van a ver ustedes Ahí en Veracruz Para adelante Está todo Iofar Sólido Hasta Macale Ok mis amigos Pues aquí está La ciudad de Carmen Campeche Que es una islita Me dice Ahí la van a ver ustedes Es una isla Muy bonitos lugares Y el color del mar Verde Que adelante va a cambiar Que adelante van a ver ustedes Carmen Ciudad del Carmen Campeche Todo cerrado Cerca de Veracruz Se va a cerrar todo Vamos a ver allá Los botecitos Los barquitos Ese parece un crucero Probablemente O un yate grande No conozco Tres millas Para información de tráfico Excelente Noviembre 674 Bravo Delta Buenas tardes El altímetro 30.09 Aquí van a ver Me confirma Altitud que mantiene La isla De Carmen Ya conforme viaja Uno más Hace a Mérida El agua Se va poniendo Más verde La arena Más blanca Paso al tráfico Aprobado cruce Alfa 23.4 Claro que sí Seguimos el paso Al tráfico En calle Rodaje Y posterior Cruce Muy bien Vamos a llegar Al board De Carmen Vamos a dar Vuelta a la derecha Al siguiente board Todas estas Ciudades Las conocí yo De pequeño Mi papá Era camionero Era trailer O a veces Veníamos Por esos lugares Increíble Tres muy buenos recuerdos El El venir volar a México Porque yo soy de México Tuve que emigrar De joven A los Estados Unidos El hecho De poder venir Como piloto Ahora Mi país natal Es un placer Es un gran placer Ahí está Carmen Ciudad de Carmen Campeche Y ahorita tengo que reportar Sobre el VOR Van a ver Ustedes El aeropuerto Le dijo el controlador Que le reportara Sobre el VOR Ya casi llegamos Charly 722 No tenga posición Noviembre 674 Bravo Delta ¿Me confirma Cuál es La turbulencia De ese avión Y La velocidad Nuestra velocidad Son 150 nudos indicados Y Turbulencia ligera Muchísimas gracias Carmen This is November 5,4,3,9 Charly Over your VOR 8,000 November 5,4,3,9 Charly Roger Report 2,0,DME 28,000 We're going to report 2,0,DME 8,000 November 5,4,3,9 Charly Thank you You're welcome Ahí están los barquitos Plataformas Esto Esto es un área petrolera Son barquitos Y Carrean cosas Para las plataformas Wow Ya yo he visto tantos Acá está el océano Charly 122 Charly 122 Autorizado Alfa Muy hermoso Todo sigue operacional Todo sigue en verde Momentos de navegación Ya una vez que se queda uno establecido en ruta Y pone uno El piloto automático Realmente es muy relajante Esta es la parte relajante Lo tengo que descansar Y relajarme Porque cuando llegue tan pico Van hasta los cielos muy bajos Y lloviendo Y se va a poner muy estresante Eso Hay que ir a la tranquila La ventaja es que este avión está muy bien equipado Tiene su piloto automático Tiene su GPS para navegar Traigo mi backup para navegar con el GPS Y si acaso necesito traigo mi backup En el iPad En el iPhone Y en el GPS Podría parecer ridículo traer tantos backups Pero uno nunca sabe Y a través de los años Y la experiencia He descubierto Que entre más equipo tengas Más fácil Práctico Y seguro es tu vuelo En otras formas Te mantiene Quedarte Ok mis amigos Pues ya estamos pasando La ciudad de Villahermosa Tabasco Y ahora Vamos al siguiente board Que es el de Minatitlan Ya está la ciudad También la ciudad petrolera Ya tengo tráfico El Interjet Viene en la aerovía Así que Voy a mantener 8000 Y él va descendiendo a 2000 Eso probablemente ahorita lo veamos Interjet reportó 40 millas afuera Un poquito de mal clima Que es aquella nube que está allá Esto va a tener que darle la vuelta Va a tener que darle la vuelta En un momento Todo sigue operacional Y como les decía Esta es la parte relajante Nada más se sienta uno Y empieza el cruce Pues ahí lo tienen mis amigos Suena como que son muchas cosas Las que uno tiene que realizar En este tipo de vuelos Cross country Y en realidad sí La clave está en organizarte Desde antes de que te subas al avión Entre más organización tengas Con anticipación al vuelo Mucho más fácil Práctico y seguro va a ser tu vuelo Todo esto que yo tengo aquí En los instrumentos Lo estuve preparando Desde hace 2-3 días Investigando el clima Investigando la ruta Llenándome Empapándome de la mayor Información posible Y hoy en la mañana Otra vez Desde temprano Empecé a checar el weather Y sé que está mal En el resto de Veracruz Hasta McAllen Y voy a tirar aproximaciones Por instrumentos Y también me di cuenta De que Va a estar cerrado Solo tenemos que hablar Por instrumentos Además yo no volaría Visual en esta área Porque no la conozco muy bien Es la primera vez Que vuelo La segunda vez Que vuelo esta ruta Así que hasta que no me familiarice Con la ruta Siempre voy a hablar Por instrumentos Aunque esté el sol soleado La clave está ahí La idea es tomar Como una fotografía De toda la ruta En cuanto a clima Que tipo de clima Que tipo de clima va a haber En cuanto a terreno Que tipo de terreno hay En cuanto a espacios aéreos Y considerando el tipo de avionics O de instrumentos Que tienes en el avión Envuelve mucha preparación Hay veces que tú ves Por ejemplo Los aviones comerciales Que está el copiloto O el piloto sentado Haciendo algo Y tú dices ¿Qué están haciendo ahí en la cabina? ¿Ustedes están preparándose Para la parte de vuelo? Por cada hora de vuelo En el aire Yo he descubierto Que necesito dos horas De preparación en el suelo Y estar constantemente Monitoreando el clima Con días de anticipación Ustedes van a ver El frente frío En unos momentos Que va a entrar Todo va a cambiar Ok mis amigos Pues van a ser Partícipes de este Tipo de aventura también Esto es lo que tengo Para ustedes mis amigos Mientras tanto Por favor manténgan Los hilos seguros y divertidos Please keep the sky safe and fun Y esperen el siguiente video De la ruta de regreso bacana